Muy buenos días, les habla del equipo de Hams Motors desde Automotriz Ecatepec, nos ubicamos aquí en Ecatepec Estado de México y recuerda que contamos con bastantes unidades seminuevas disponibles y también tenemos autos nuevos, cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse a los whatsapps que les pusimos en la descripción del video, les recordamos que están conectados los asesores por si dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto, les mandamos también toda la información o si le quieres conocer la lista de inventario, nos puede dejar también este inbox o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors, te recordamos que contamos con diferentes planes de financiamiento y también con autos con garantías de hasta 3 años, toda esta información bueno te lo pasan a detalle los asesores, no olvides comentarnos si tienes algún auto a la venta porque recuerda que te lo podemos tomar a cuenta sin problema y si quieres ver alguna de estas unidades por dentro nos comentas, tenemos Rams, tenemos también Volkswagen Amarok o las Rams en versiones Laramie o Ram 700 cabina regular disponible, saludos Ernesto, muy buenos días y bueno vamos a comenzar con Chevere Tracks ayer nos preguntaban las versiones LT, lo tenemos en 2015 de 209 mil pesos, 209 mil para Chevere Tracks en versiones LT, saludos Jus, los Boras no nos quedan ya por el momento disponibles, hay que esperar que nos vuelvan a llegar los Boras, pero bueno en cuanto llegue un Boras con muchísimo gusto lo publicamos en la página de este de Facebook y te pasamos toda la información, saludos este Uriel de Mazda, si tenemos el Mazda 3 en versión hatchback, dame un segundito y te lo pasamos, recuerda que contamos con planes de financiamiento dependiendo del modelo con enganches del 20, 25% y también hasta 48 o 60 mensualidades, toda esta información bueno te lo pasan a detalle los asesores y si buscan autos para plataforma digital Uber, Bit o Didi, también los tenemos disponibles, tenemos por ejemplo los Hyundai, Volkswagen, Jetas, vas a encontrar Forfigo, los Chevere Zaveo, los Fiat y tenemos el Mazda 3 te comentaba, esta versión hatchback 2016 te lo vas a poder llevar en 249 mil pesos, 249 mil, saludos Carmen, muy buenos días y saludos Pepe, ayer mostramos el Passat CC, ayer lo mostramos en los CC, pero bueno mándanos inbox y con muchísimo gusto te apoyamos, en este punto de venta tenemos Volkswagen Jetta y te comentaba el Mazda, viene con su rienda de aluminio, es la versión hatchback con interior y sin piel, contamos también con quemacoco, viene con volante multifuncional y cambios de velocidad por medio de paleta, totalmente eléctrico y cueta también con sistema de bocinas de la marca Bose disponible, si te interesa hay que comunicarse por Whatsapp a los teléfonos que tenemos aquí en la descripción del video o recuerda que nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información por si requieren conocer la lista de inventario, bueno pueden dejar la palabra inventario con su Whatsapp y en un momento un asesor les manda toda la información, las frontillas las mostrase como 3, 4 días, tenemos ahorita disponibles ramps a Volkswagen Amarok y la ramp doble cabina Laramie también disponible, tenemos las Grand Caravans en este punto de venta si te interesa, tenemos las Grand Caravans en un momento voy a la parte de arriba, la Traxel la tenemos en $209,000 pesos en el modelo LT 2015, $209,000 pesos o vas a encontrar también los Chevrolet, digo los Chevrolet, los Honda HR-V 2018 de $329,000 pesos, $329,000, saludos Armando, Hilux Diesel disponible nos comenta, necesito revisar si la Halux viene en diesel y te lo reviso terminando la transmisión en vivo o nos mandas el inbox a la página Hams Motors, y el Renault Duster 2015 lo tienes en $155,000 pesos, $155,000, les recordamos pueden agendar una cita por Whatsapp para realizar las pruebas de manejo, les pueden tomar su autocuenta y te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento, esta la tenemos en $155,000, también contamos con los Jeep Compass disponibles o Mazda CX-5 2017 de $349,000 pesos, $349,000, y saludos Alexis, déjala para la inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de autos que tenemos disponibles, te comentaba, transmisión manual, interiores en tela, vidrios eléctricos para este Renault Duster 2015 de $155,000 pesos, saludos Sandy, alrededor de $150,000, pues tenemos este Renault Duster disponible, no se les olvide mencionar que hay una transmisión en vivo por Hams Motors y también les recordamos que están conectados los asesores, están conectados los asesores en la descripción del video, ¿cómo creo? ¿Quieres que los abramos? ¿Qué cosa? Este, sí, pues están creo que todos abiertos, creo que no hay problema, tenemos los X5 también, digo los X5 sí, 2017, los tenemos en $349,000 pesos y mira, teléfonos de contacto, te comentaba, los tenemos aquí en la pantalla o en la descripción del video, 55-6356-3453, comunícate por Whatsapp y te mandan también toda la información y saludos, este, Francisco, mándame inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo reviso terminando la transmisión en vivo, recuerda, cualquier queja, sí, mándame el inbox y lo reviso directamente con gerente Francisco, no te preocupes, ahorita lo revisamos terminando la transmisión en vivo y si quieres ver las X5 nos comenta, recuerda, este punto de venta es automotriz de Catepec, la ubicación la tenemos, damos un segundito, creo que no la tenemos, pero es vía Morelos 161 frente al Home Depot como referencia y la Jeep Compass 2018 lo tienes en $389,000 pesos, $389,000, saludos Daniel, muy buenos días para el Jeep Compass en el modelo 2018, saludos Ariane, muy buenos días, Miguel, en un momento te manda la información, les recordamos que tenemos tres años de garantía en los autos semi nuevos y en un momento voy al área de nuevos, tenemos promociones para autos nuevos también disponibles por si buscas de la marca de este, de Chrysler, de Jeep, de Dodge o de Ram, tenemos ahí las promociones disponibles y si buscas las camionetas pick-ups, tenemos Rams, Amarok y otra Ram en versiones Laramie disponible, el GMC Terrain 2017 lo tienes en $399,000 pesos, $399,000 y Francisco, ahorita te lo reviso, este, ¿qué pasó con Volkswagen el arma terminando la transmisión en vivo? y saludos Luis, los Infiniti los mostramos, hijo, hace como dos o tres días más o menos, los Infiniti, pero tenemos puras camionetas, si buscas auto, Infiniti, dejar la palabra, ¿qué versión estás buscando? del Infiniti, con muchísimo gusto te apoyamos, tenemos el Beetle, tenemos el Ford Figo de $169,000 y vamos rapidísimo a la parte de arriba para mostrarte las camionetas, recuerden si requieren la lista de autos que traigo aquí a la mano, nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información y autos para plataforma digital, pues tenemos los Chevrolet Sabeos, por ejemplo, de $179,000 pesos, vas a encontrar los Sonics de $159,000, tenemos también Chevrolet Trax en $100,000, cierto, la Chevrolet Trax LT la tenemos en 2015 de $209,000 pesos y los que buscaban las camionetas Picard, bueno, tenemos ahorita disponibles Ram 1500, la cabina regular 2016 de $289,000 y esta Ram 2500, la Laramie de 8 cilindros 2017, te lo vas a poder llevar en $649,000 pesos, $649,000 para la Ram Laramie disponible y recuerda que también, bueno, te lo puedes llevar en plan de financiamiento y te pueden tomar tu vehículo a cuenta, contamos con los interiores en pie, el volante multifuncional, sistema de audio con pantalla, quema coco, viene con los emblemas Laramie y viene también este con su asiento con posicionamiento electrónico totalmente eléctrica, saludos José, que meta Ram 2015, a la cabina regular la tenemos en 2016, en $289,000 pesos, dame un segundito y te la mostramos, tenemos Rams en cabina regular, digo, bueno, viva más bien la Ram 700 en cabina regular y la Ram 2016 de cabina regular también disponible, les recuerdo, están conectados los asesores para todas las personas que requieran mayores informes, se pueden comunicar por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video o si nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, les mandamos también toda la información, ahí voy para el Volkswagen Beetle, el Beetle lo tenemos disponible también, bueno, tenemos Mazda 2, Mazda 3, ACX-5, esta Ram 700 que te comentaba, transmisión manual 2017, lo tienes en $189,000 pesos, $189,000, saludos Sergio, muy buenos días, y el Volkswagen Beetle lo tenemos en las versiones Sport 2014, color negro de $189,000 pesos, $189,000, tenemos Crossfox, tenemos Ventus, tenemos Jetas y Volkswagen Amarok Diesel, este viene en 2016 y te lo puedes llevar en $279,000 pesos, $279,000 para Volkswagen Amarok en diésel disponible, hay que comunicarse por WhatsApp, los teléfonos los tienes aquí en la descripción del video y te comentaba también, si nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información, saludos Luis F-150, no tenemos por el momento, y los Polo GTI, no sé si lo voy a mostrar el día de hoy, el Polo GTI, pero bueno, solamente nos quedaba un Polo GTI, nos puedes dejar la palabra Polo GTI con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles, y te comentaba, esta es la RAM, cabina regular, interiores en tela, 2016, de $289,000 pesos, $289,000, cuenta también con su tumba burros, y bueno, tenemos el plan de financiamiento, dependiendo del auto puede ser un enganche del 20, 25%, hasta 48 mensualidades, y el Crossfox viene en transmisión manual, 2016, color negro de $189,000 pesos, $289,000, saludos, Golem, muy buenos días, y Leo, en un momento te mandan la información, el Amaro, este lo tenemos en $279,000 pesos, ahí voy a la parte de abajo, y te comentaba, tenemos las Grand Caravans también disponibles, la Ariad no tenemos por el momento, tenemos la versión Laramy en este punto de venta, y te comentaba, las Grand Caravans vienen en 2019, y los tenemos en $409,000 pesos, o $379,000, son varios Grand Caravans que tenemos disponibles, Jeep Renegade, creo que lo tenemos solamente en nuevo, el Jeep Renegade, si no llegan, pero creo que tenemos ahorita, mira, el Jeep Compass en la parte de abajo, tenemos Chubre Trucks, los GMC Terrain, y vamos a mostrar Volkswagen Beetle de la parte de abajo, ya le tiene la Ram Laramy 2017, de $649,000 pesos, $649,000, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video, o si dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda también, toda la información, si tenemos los Chevrolet Aveos, LS, CLT, también disponibles, 2018, 2015, los Aveos, de $139,000, de $179,000, o de $189,000 pesos, los Chevrolet Aveos, saludos David, muy buenos días, y saludos González, buenos días, déjame te mostramos el Volkswagen Beetle, les recuerdo, tenemos promociones para autos nuevos, en un momento vamos al área de nuevos, por si buscas también, este, un auto cero kilómetros, bueno, tenemos ahí varias opciones disponibles, saludos Cristian, la RAM 2014, no tenemos por el momento, 2016 y 2017, es en la RAM, en este punto de venta, ah, te comentaba, el Volkswagen Beetle, este lo tenemos en las versiones Sport 2014, te lo vas a poder llevar en $189,000 pesos, $189,000, el Jeep Compass, si lo tenemos disponible, les damos un segundito, por acá debemos de tener los Aveos, allá tenemos, mira, Sonic, tenemos Aveos, Gran Caravan, los Ford Focus, el March de $189,000 pesos, y los Fiat, también los tenemos disponibles, damos un segundito y te mostramos los autos que entran para plataforma digital, Ford Focus 2009, Luis, no tenemos por el momento, tenemos Ford Focus Sport 2014, de $189,000 pesos, saludos Víctor, muy buenos días, y ahí lo tienes, el Volkswagen Beetle, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, el plan de financiamiento, dependiendo del auto, puede ser un enganche del 20, 25%, hasta 48 mensualidades, y de Mazda tenemos el Mazda 2, 2018, de $209,000, y Mazda 3, 2016, de $229,000 pesos, Israel, tenemos Mazda 2016 disponible, y saludos Golem, si tenemos los Chevrolet Sabios, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan toda la información, recuerda que los Sabios, los tenemos desde $139,000 pesos, hacia arriba, y también te recordamos que están conectados los asesores, por si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos comentas, que auto buscas, que auto tienes en la venta, y con muchísimo gusto, los apoyamos, acá tenemos el Mazda 3, color azul, tenemos el Chevrolet Trax, tenemos, déjame te muestro el Jeep Compass, vas a encontrar los Hondas HRV, ahí voy para los Renault 2, que tenemos de este lado también, Gran Caravans, el Ford Focus, y te comentaba que de Jeep, nos queda disponible este Jeep Compass, versión Limited, 2018, color rojo, de $389,000 pesos, $389,000, y el enganche para el Viro, déjame, creo que si entra con el 20%, déjame te confirmo, pero si fuera un 20%, serían aproximadamente, son $189,000, a casi $40,000 pesos de enganche, hay que comunicarse por WhatsApp, a los teléfonos que tenemos aquí en la pantalla, y por nada Mario, les recuerdo José, se pueden comunicar por WhatsApp, o nos puedes dejar la palabra Beetle, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información, saludos a Espinosa, los teléfonos siempre los vas a encontrar en la descripción del video, déjame te muestro el Jeep Compass, también si quieres ver GMC Terrain, nos comentas, con muchísimo gusto, te apoyamos, el Compass si lo tenemos con el enganche, el 20%, recuerden que los autos emisioneros vienen con 3 años de garantía, tenemos piel, contamos con pantalla, transmisión automática, conexiones a USB, 12 volts, auxiliar, freno a mano electrónico, y viene también totalmente eléctrica, la Gran Caravan, BMWs, no tenemos, tenemos algo de BMW, ¿no verdad? No, no tenemos nada de BMW en este punto de venta, pero bueno, si estás buscando un Serie 1, un Serie 2, un Serie 3, no sé lo que estés buscando de BMW, mándanos el inbox a la página de Hams Motors, y con muchísimo gusto te apoyamos, de este lado tenemos las Gran Caravans, por nada José, te comentaba, tenemos Sonics, tenemos Aveos, los Renault Duster, el Ford Focus Sport de 189 mil, y Gran Caravans, esta la tenemos en 2019, de 379 mil pesos, los NP300 no tenemos en este punto de venta, tenemos la RAM 1500, la Volkswagen Amarok, el RAM 700, y la RAM 2500 Laramie, también disponible, saludos Martínez, y el Beetle, si lo tenemos en 2014, versiones Sport, de 189 mil pesos, la GMC Terrain, esta también la tenemos con plan de financiamiento, la versión de Analy, 2017, 6 cilindros, de 399 mil pesos, 399 mil, te pongo los teléfonos de contacto, recuerda que están conectados los asesores, te puedes comunicar directamente por WhatsApp, o tómale también un screenshot, y te pasamos todos los detalles, están aquí conectados, saludos Andrés, muy buena tarde, 55, 63, 56, 34, 53, te paso rapidísimo la Gran Caravan por dentro, y en un momento vamos para los autos que entran para plataforma digital, recuerda si buscas para Uber, si buscas para Didi, para Bit, tenemos bastantes opciones disponibles, 7 pasajeros, interiores en tela, transmisión automática, volante multifuncional, aire acondicionado, y viene también totalmente eléctrica, la RAM 700, claro que sí, y los Chevrolet Aveos, tenemos 1, 2, 3, 4 Aveos, desde 139 mil, de 189 mil, y de 179 mil pesos, los Chevrolet Aveos, y la RAM 700, esa la tenemos disponible, en el modelo cabina regular, transmisión manual de 4 cilindros, en 189 mil pesos, el RAM 2017, la RAM 700, en la parte de acá arriba, saludos Francisco, te mandamos la información del Volkswagen Virol Sport, recuerda que tenemos 3 años de garantía, y de este lado tenemos un Sonic 2017, de 179 mil pesos, te pueden tomar tu auto cuenta, si buscas algo de la marca de Kia, deja la palabra Kia, que estás buscando un Río, un Forte, en este punto de venta, creo que no tenemos nada por el momento, pero te los podemos conseguir sin problema, mándanos el inbox a la página de Hams Motors, y el otro Renault Duster, de 219 mil pesos, en el modelo 2018, saludos Alberto, de la F-150, no te mando la información, a ver, ahorita lo revisamos, terminando la transmisión en vivo, porque F-150, ayer, ayer la mostré la F-150, te comentaba, también para Uber, el Attitude 2013, de 129 mil pesos, 129 mil, para Attitude, en el modelo 2013, de la camioneta Durango, déjame revisar, Durango, ¿tenemos la Durango blindada todavía? No, ya se vendió la Durango, no tenemos por el momento Durango, pero bueno, te la puedo mandar a conseguir sin problema, versiones RT, creo que te podemos conseguir, y bueno, el Volkswagen Jetta Sport 2018, de 275 mil pesos, 275 mil, saludos Guzmán, los autos deportivos, como Corvette y Mustang, los tengo en otro punto de venta, hay Camaros, hay Mustang, hay Corvette, hay este, ¿qué más harían? Los Porsches, este, pero bueno, Audi CR8, no sé cuánto estés dispuesto, bueno, ¿cuál de qué presupuesto estés buscando? Mándanos inbox, y con muchísimo gusto lo revisamos, y el Renault Lesteway, 2014, de 129 mil pesos, 129 mil pesos, les recordamos, si están conectados los asesores, para las personas que requieran la lista de inventario, o mayores informes, nos pueden dejar la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, o se comunican por WhatsApp, a los teléfonos que tenemos en la descripción del video, y la Durango, no sé en cuánto esté Antonio, la verdad no me acuerdo, pero es que son varias Durango, déjalo la palabra Durango, con tu WhatsApp de contacto, ah, te comentaba, también auto pequeño deportivo, bueno, tenemos el Virol Sport, tenemos el Jetta Sport, y Mazda 3, de 249 mil pesos, los Ibizas Marco, los tenemos en otro punto de venta, y Marcos también, los SEAT de Leon FR, y los Golf Sport, Golf Sport no hay disponibles, y Leon FR, si te lo puedo conseguir, ayer mostramos Golf, pero versiones Highland, o te puedo conseguir el Golf GTI, pero bueno, manda los inboxes a la página de Hams Motors, y con muchísimo gusto, lo revisamos, te comentaba, que tenemos el Mazda 3, de 249 mil pesos, auto para plataforma digital, también el Ford Figo 2018, de 169 mil pesos, el Crossfox, si lo tenemos, pero no me lo trajeron para mostrarlo, es un Crossfox, transmisión manual 2016, color negro, de 189 mil pesos, 189 mil pesos, les recordamos, cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp, a los teléfonos que vienen, en la descripción del video, saludos, el Plebe, los Malibus, nos llegan modelos 2016, para arriba, es muy raro, que nos lleguen modelos 2010, y te comentaba también, los teléfonos de contacto, los tienes en la descripción del video, comunícate por WhatsApp, te mandan toda la información, o si dejan una palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, en un momento, un asesor, les manda también, todos los detalles, el otro AVE 2018, de 179 mil pesos, 179 mil, o si buscas autos pequeños, también ahorradores de gasolina, tenemos los Fiat Móvil, la versión Light 2017, de 139 mil pesos, 139 mil, les recordamos, les pueden tomar su autocuenta, se los pueden llevar en plan de financiamiento, y de Jettas, solamente tenemos el Jett Sport, en este punto de venta, Volkswagen Beetle, también, y Volkswagen Ventos, el Jett Sport, viene 2018, de 275 mil pesos, o te puedo conseguir el Jetta 2019, ayer mostramos los Jettas 2019, Ford Focus ST 2009, no nos llegan, nos llegan modelos 2016, para arriba de Ford Focus ST, y el Nissan March 2013, de 119 mil pesos, 119 mil, les recordamos, pueden visitar la página web, HansMotors.com, el día de hoy, nos encontramos aquí, en Ecatepec Automotriz, sobre Vía Morelos, frente al Home Depot, que viene Ecatepec, Estado de México, y bueno, son aproximadamente, unos 50 autos, y en un momento, te voy a pasar las promociones, que tenemos autos, de autos nuevos, en Cashback, tenemos March, tenemos Virol, tenemos Mazda 3, contamos con los Fiat Mobi, tenemos bastantes opciones, y el Virol 2014, versiones por de 189 mil pesos, 189 mil, si te interesa, comunícate por WhatsApp, en un momento, un asesor, te manda también, toda la información, les recordamos, también, si quieren ver algún otro, algún otro auto por dentro, nos comentan, con muchísimo gusto, los apoyamos, de este lado, tenemos la Mazda C5, déjame, te la paso rapidísimo, por dentro, 349 mil pesos, en el modelo, 2017, 349 mil pesos, saludos varios Martínez, muy buenos días, déjame, te lo paso rapidísimo, por dentro, y les recordamos, así es, les podemos tomar su autocuenta, se los puede llevar, en plan de financiamiento, y también, vienen con tres años, de garantía, toda esta información, te lo pasan a detalle, los asesores, traemos pantalla, transmisión automática, el modo de manejo, es por los interiores en piel, viene también, totalmente eléctrico, y también, saludos este José, Honda Cities, en este punto de venta, no los tenemos disponibles, nos puedes dejar la palabra, Honda City, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, y Astone, si tenemos la Renault Duster, transmisión manual, es este de aquí, de 155 mil pesos, 155 mil, Renault Duster, en transmisión manual, disponible, viene del modelo 2015, y también, te lo vas a poder llevar, en plan de financiamiento, 155 mil pesos, transmisión manual, interior y sin tela, y viene con sus vidrios, eléctricos, disponible, si te interesa, comunícate por WhatsApp, te mandan también, toda la información, y recuerda suscribirte, compartir las transmisiones en vivo, porque todos los días, tenemos transmisiones en vivo, de diferentes puntos de venta, como funciona el plan de financiamiento, bueno, con un enganche, desde el 20 o 25%, dependiendo de la unidad, hasta 48 o 60 mensualidades, si requieres alguna cotización, hay que comunicarse por WhatsApp, a los teléfonos, que tenemos aquí en la pantalla, y te mandan también, toda la información, saludos Miguel, alguna minivan o SUV, tenemos bastantes opciones, tenemos los GMC Terrain, los Jeep Compass, vas a encontrar los Mazda CX-5, vas a encontrar las Grand Caravan, los HRV, los Chevrolet Trax, o los Renault Duster, también disponibles, coméntanos, que estás buscando, cuál es tu presupuesto, y con muchísimo gusto, te apoyamos, saludos Edgar, tenemos Toyota RAV4, sí, pero no recuerdo, qué versiones son los Toyota RAV4, y en la parte de arriba, tenemos RAM 700, RAM 1500, RAM 2500, y Volkswagen Amarok, también disponibles, pero bueno, antes de continuar con los seminos, vamos rapidísimo, para mostrar las promociones, que tenemos para autos nuevos, les comentaba, están conectados los asesores, en la transmisión en vivo, para todas las personas, que dejaron el parámetro, inventario, con su WhatsApp de contacto, les mandan también, toda la información, para autos nuevos, tenemos también las promociones, vas a encontrar, mira por ejemplo, el Latitude, viene con este, para viajes con seguro, te ofrecemos, la tasa es del 9.99%, y bonos de 25 mil pesos, para Dodge Attitude, creo que no lo tenemos, sí lo tenemos, verdad, para mostrar, y te comentaba, este es el área de nuevos, tenemos también promociones, para ustedes disponibles, con las tasas preferenciales, yo estoy en USA, puedo comprar en México, un auto para mi familia, Carlos, sí lo puedes comprar, pero solamente de contado, si lo quieres en financiamiento, lo tienes que sacar a nombre, de un familiar, que esté viviendo en México, y te comentaba, para plataforma digital, tenemos este Attitude, con una tasa del 9.99%, contamos con los bonos de descuento, y también, bueno, te pueden tomar tu vehículo, a cuenta, saludos Juan, este, alguna Jeep Patriot disponible, deja la palabra Patriot, con tu WhatsApp de contacto, saludos a Bill, tenemos autos de aproximadamente, creo que lo más económico, son como 129 mil pesos, pero este, ni más si tenemos de 119 mil pesos, un Nissan March 2013, de 119 mil pesos, déjame te paso rapidísimo, el Dodge Attitude, recuerda que tenemos las promociones, es un auto nuevo, también, si te interesa conocer, las promociones para autos nuevos, nos puedes dejar la palabra, nuevo, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, Ismael, ayer mostramos el Audi A1, saludos Raúl, cuanto el Jeep rojo, no sé si te refieres, al Jeep Compass, o el Jeep Wrangler, que tenemos de este lado, da un segundito, y te lo pasamos, y te comentaba, para autos nuevos, el teléfono de contacto, y te vas a poder comunicar, al 55, 55, 55, 010315, y te mandan también, toda la información, o nos dejan la palabra, al auto que buscas, con tu WhatsApp de contacto, y te pasamos también, todos los detalles, recuerda, Dodge Attitude, la tasa preferencial, de 9.99%, y bonos de hasta, 25,000 pesos, hay que comunicarse, por WhatsApp, déjame te paso el Jeep Wrangler, y te comentaba, tenemos promoción, también disponible, los teléfonos, los tenemos en la descripción, del video, el Neon, no me lo subieron, pero si tenemos el Dodge Neon, creo que teníamos, una promoción para Neon, 25,000 pesos, para Dodge Neon, también disponible, saludos Fernando, te mandamos la información, de los Versas, y Marco, te mandamos la promoción, del Dodge Attitude, nuevo que tenemos, disponible, de recuerdo, están conectados, los asesores, ahorita van a pasar, el precio del Jeep, te comentaba también, este para cual es, para el Jeep Compass, mira compra hoy, empieza a pagar en noviembre, para el Jeep Compass, con la comisión por apertura, y 30 meses sin intereses, para el Jeep Compass, 30 meses sin intereses, estas promociones, son para autos nuevos, recuerda que también, tenemos la lista, de autos semi nuevos, y tenemos algunas promociones, también para autos semi nuevos, nos puedes dejar la palabra, al auto que buscas, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, y Marco, te mandamos la información, de Latitude, déjame te paso rapidísimo, este Jeep Compass, recuerda que lo tenemos, también este a meses sin intereses, déjame lo abren, te lo mostramos, o si buscas familiares, tenemos también, las camionetas Dodge Journey, disponibles, déjame ver, está abierto el Jeep, para mostrarlo, este creo que lo tenemos, con accesorios, y este te voy a pasar el precio, creo que anda como, este es el que está, como en un millón 100, más o menos, si más o menos, con un millón 100, este Jeep Wrangler, viene con varios accesorios, disponibles, y también tenemos, algunas promociones, para los Jeep Wrangler, contamos mira, con pantalla, transmisión 4x4, viene también, con los interiores en tela, totalmente eléctrico, y volante multifuncional, si te interesa, conocerlo a detalle, nos puedes dejar la palabra, Jeep, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos la información, saludos de ti, si tenemos el Jeep, tenemos, digo el Jeep, este, el Volkswagen Jettas, tenemos Jettas, Ventus, Crossfox, Beetle, y Volkswagen Amarok, disponibles, el Jettas, la versión Sport 2018, color negro, de 275 mil, dame un segundito, lo tengo en la parte de afuera, y te mostramos, los autos en minuos, que tenemos en este punto de venta, les recordamos suscribirse, todos los días hay transmisiones en vivo, diferentes puntos de venta, y la promoción que tenemos para el Jeep Compass, es de, te comentaba, tenemos este, compra hoy, empieza a pagar en noviembre, más comisión por apertura gratis, o 30 meses sin intereses, comisión por apertura gratis, o 30 meses sin intereses, para este Jeep Compass, hay que comunicarse por WhatsApp, Denise, y te mandan también toda la información, es una camioneta nueva, viene con pantalla, controles al volante, contamos también, con acabados al volante, los emblemas del Jeep, interiores sin piel, transmisión automática, nuestras conexiones de USB, 12 volts, clima de doble zona, acabados también en puerta, totalmente eléctrico, y contamos también, con este, la piel, en la parte trasera, te recuerdo, tenemos diferentes promociones, para este Jeep Compass, es nuevo, si te interesa, hay que comunicarse al teléfono, te lo pongo aquí en la pantalla, o nos dejas la palabra, Jeep Compass, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, todos los detalles, saludos Octavio, te mandamos la información, de los autos de la marca de Kia, sin problema, en este punto de venta, no nos han llegado, pero en un momento, te mandamos la información, también las tasas, desde el 9.99%, y te regalamos la comisión, por apertura, más un descuento, de hasta 30 mil pesos, más un descuento, de hasta 30 mil, en la versión Rubicon, en la versión Rubicon, este en cuanto lo tenemos, 1 millón 290 mil pesos, para este Jeep, este bueno, viene con sus accesorios, y si te interesa, bueno te puedes comunicar, por WhatsApp, te mandan también, toda la información, también saludos Jesús, te mandamos el Mazda 3, claro que sí, te mandamos el Mazda 3, terminando la transmisión en vivo, déjame te paso las journeys, también las tenemos, este disponibles, este bueno, para este no tenemos promoción, pero bueno también, si busca las camionetas familiares, tenemos recuerda del 5, y de 7 pasajeros disponibles, la promoción del Dodge Neon, te recuerdas cuál es la promoción del Neon, este lo tenemos también, para plataforma digital, y viene con la promoción de, hasta 72 meses, hasta 72 meses, con 10% de enganche Dodge Neon, o tasa del 9.99%, creo que con aproximadamente unos 30 mil pesos, podríamos sacar un Neon, más o menos, aproximadamente unos 30 mil, para un Dodge Neon nuevo, y recuerda, si te interesa conocer las promociones de autos nuevos, nos dejas la palabra, este Neon nuevo, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos la información, y te comentaba también, para el Fiat, mira, el Fiat Mobi, puedes escoger entre la tasa del 9.99%, o bono de hasta 30 mil pesos, para los Fiat Mobi disponible, y recuerda, los encuentras aquí en Acatepec, Automotriz, déjame te lo paso rapidísimo, Aurelio, Jetta 2020, no tenemos por el momento, semi nuevo, y te comentaba, si tenemos este, ventos, tenemos ventos semi nuevo, si requieres la lista de inventario de semi nuevos, esta que traigo aquí a la mano, perdón, nos puedes dejar la palabra semi nuevo, o inventario, más bien, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos la lista de los semi nuevos, y el vento lo tenemos en 2016, te lo puedes llegar en 169 mil pesos, 169 mil, en un momento voy a la parte de afuera, donde tenemos los autos semi nuevos, son aproximadamente 50 autos, que tenemos en la parte de afuera, en un momento vamos para que lado, y recuerda también el Atitude, lo tenemos con promoción, tenemos las Rams, los Fiat también disponibles, con las tasas del 9.99%, o si dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, bueno, en un momento un asesor, les manda también, toda la información, les recordamos, están conectados los asesores, hay que generar una cita por WhatsApp, y los autos, bueno, se sanitizan, recuerden, toda esta información, se los pasan a detalle, tenemos pantalla, de transmisión manual, interior y centela, viene también totalmente eléctrico, es un auto que vas a poder utilizar, también para plataforma digital, por si te interesa, nos dejan la palabra, este, no sé, Fiat Mobi, con tu WhatsApp de contacto, y te pasamos también, todos los detalles, alguna duda, alguna otra pregunta, saludos Aurelio, en un momento mandamos la información, más bien déjanos un WhatsApp de contacto Aurelio, y Marco, también te pasamos los detalles, les recuerdo, el Atitude, la tasa del 9.93%, y el bono de hasta, o el bono más bien, de 25 mil pesos, de hasta 25 mil, dependiendo de la versión del vehículo, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, y tenemos también disponible, el teléfono de contacto, déjame te lo pongo aquí a la pantalla, tómalo un screenshot, o lo tenemos en la descripción del video, 5555010315, saludos Marco, te mandamos la información, de este lado tenemos la RAM, esta viene con cabina regular, también, este, si buscas una versión específica, nos comentas, la promoción que tenemos, para este RAM, es compra hoy, y empieza a pagar en noviembre, más la comisión por apertura, de regalo, para RAM 700, si te interesa, es una camioneta nueva, nos puedes dejar la palabra RAM 700, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos la información, son las promociones, que tenemos para autos nuevos, compra hoy, y empieza a pagar en noviembre, y los teléfonos de contacto, recuerda, para autos nuevos, 5555010315, lo tienes en la descripción del video, pero bueno, vamos rapidísimo al área, hace minutos, ahorita regresamos rapidísimo, para el área de nuevos, les recuerdo, están conectados los asesores, aquí en la transmisión en vivo, para todas las personas, que busquen algún auto en específico, nos comentan, con muchísimo gusto, los apoyamos, si tienes algún auto a la venta, también aprovecha la transmisión en vivo, y coméntanos, qué auto tienes a la venta, con año, modelo, precio y kilometraje, minio, no me hace la fecha del Jetta 2020, pero bueno, mándame el inbox a la página de Hams Motors, y te mando la información, los Jetta 2020, los voy a mostrar hasta el jueves, yo creo, pero bueno, está tal pendiente de las transmisiones en vivo, y te comentaba, semi nuevos Mazdas, este lo vas a tener disponible, color azul, viene 2016, con el enganche, bueno, tenemos enganches para seminos del 20, 25%, y con garantías de hasta 3 años, tenemos el Mazda 3 Hatchback, 2016, transmisión de 4, digo más bien, transmisión automática, 4 cilindros, de 200 a 49 mil pesos, y lo tenemos en promoción, de 229 mil pesos, 229 mil, para Mazda 3, en las versiones Hatchback, disponible, Guillermo, si también contamos con planes de arrendamiento disponibles, el Chevrolet Trax, se lo tenemos en 209 mil, y recuerda, las herramientas de carga, tenemos la RAM, tenemos la RAM 700, la Volkswagen Amarok, y el RAM 1500, también disponible, por si requieres la lista de inventario, nos puedes dejar la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, te comentaba, tenemos quemacoco, transmisión automática, sistema de audio con pantalla, volante multifuncional, y cuenta con interiores en piel, también disponible, y, ¿qué más te iba a comentar? Bueno, para Seminus, tenemos los plazos, hasta 60 mensuales, con el enganche desde el 20%, y nos pregunta, ¿tenemos arrendamiento para autos nuevos? Sí, para los autos nuevos, es el plan de arrendamiento, sí lo tenemos disponible, y recuerda también, te podemos tomar tu vehículo, a cuenta, saludos Leti, si te interesa cualquiera de sus autos, sí tenemos las X5 de este lado, nos puedes dejar la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto, o te puedes comunicar al teléfono, al teléfono de WhatsApp, de Seminus 5563563453, los teléfonos, recuerda que los tenemos en la descripción del vídeo, 5563563453, la Trax, en un momento te la muestro, 2015, de 209 mil, la CX5 la tengo de este lado, la HR-V, viene 329 mil, el Jeep Compass de 389 mil, y la CX5, esta color azul, versión S Grand Touring, 2017, con 35 mil kilómetros, te lo puedes llevar en 349 mil pesos, 349 mil, para Mazda CX5, también disponible, déjame te lo pasamos rapidísimo, traemos un poco de acabados en cromo, los faros antiniebla, contamos también con rin deportivo, el espejo con lo direccional, viene también, con los interiores en piel, haciendo descomposicionamiento electrónico, el sistema de audio, cuenta con pantalla, entrada para CD, aire acondicionado, doble zona, el volante multifuncional, y contamos también, con modo de manejo Sport disponible, cuenta también, con un freno de mano electrónico, y por supuesto, su quema coco, te lo vas a poder llevar, con enganche desde el 20%, saludos Silva, en un momento te mandamos la información, y Mike, nos puedes dejar la palabra inventario, con tu whatsapp de contacto, y te mandamos también toda la información, recuerda que el enganche, es desde el 20%, garantía de tres años, y te la podrías llevar aproximadamente, con 70 mil pesos, este Mazda CX5, en el modelo 2017, también recuerda, que te podemos tomar tu vehículo, a cuenta, si quieren ver algún otro auto, por dentro nos comentan, vamos a mostrar, el Chubre Trax, y también, el teléfono de contacto, te lo pongo rapidísimo, aquí en la pantalla, 55-63-56-34-53, comunícate por whatsapp, y te mandan también, toda la información, saludos Javier, en un momento, te mandamos la información, recuerda que también, tenemos promociones, para autos nuevos, tenemos autos nuevos, en este punto de venta, de la marca de Kralder, de Dodge, de Jeep, y de Ram, y también, en algunos autos nuevos, tenemos los bonos de descuento, o las tasas, desde el 9.99%, y el Chubre Trax, 2015, versión SLT, lo tenemos en 209 mil pesos, 209 mil, cuenta también, con rin de aluminio, viene también, con el enganche, el 20%, estamos hablando, 42 mil pesos, de enganche, interiores en piel, transmisión automática, volante multifuncional, y viene también, totalmente eléctrico, saludos Alfredo, en camionetas, doble cabina, tenemos en este punto de venta, las Volkswagen Amarok, doble cabina, o contamos también, con Ram, en doble cabina, disponible, y te recuerdo, que si buscas autos, para plataforma digital, como Uber, como Bit, o como Didi, nos puedes dejar la palabra, plataforma digital, con tu WhatsApp de contacto, y te recordamos, saludos César, este, el punto de venta, es el Catepec Automotriz, aquí en el Catepec Estado de México, y nos encontramos, frente al Home Depot, sobre avenida, vía Morelos, número 116, número 116, y por WhatsApp, también te podemos enviar, la lista 160, número 160, perdón, frente al Home Depot, y te comentaba, que por WhatsApp, te podemos enviar la ubicación, podemos agregar una cita, para que realices, alguna prueba de manejo, y también, bueno, recuerda que te podemos tomar, tu vehículo a cuenta, Alfredo, doble cabina, la Ram 2500, te paso rapidísimo el precio, esa la tenemos, en 8 cilindros, de 649,000, 2017, versión Laramie, y el Volkswagen Amarok, de la parte de arriba, diesel, 2016, te lo puedes llevar, en 279,000 pesos, esas son las que tenemos, en doble cabina, y el Mazda 3, este lo tenemos, en color azul, 2016, te lo vas a poder llevar, en precio regular, 249,000, lo tenemos en promoción, de 229,000 pesos, 229,000, recuerda que el enganche, es del 20%, serían aproximadamente, unos 46, si, 46,000 pesos, de enganche, y tenemos hasta, 60 mensualidades, las promociones cambian, si son autos, para Uber, o Didi, este, pues no, no como tal, no sé si tengamos, alguna promoción específica, para plataforma digital, no, específica para plataforma digital, no, pero bueno, recuerda, en autos nuevos, si lo vas a meter a trajar, en plataforma digital, tenemos la promoción, para el Dodge Attitude, con la tasa de 9.99%, o los bonos, de hasta 25,000 pesos, el Attitude, podría ser muy buena opción, la HR-V, claro que sí, y recuerda también, podemos tomar, tu auto a cuenta, por si quieres cambiar de vehículo, bueno, podemos tomar tu auto a cuenta, sin problema, y este 2018, lo tenemos en 329,000 pesos, 329,000, para el Honda HR-V, también disponible, te recuerdo, están conectados los asesores, cotizaciones, y mayores informes, hay que comunicarse, por WhatsApp, el teléfono, lo tienes aquí, en la descripción del video, te lo ponemos rapidísimo, aquí en la pantalla, el 55, 63, 56, 34, 53, pone tu nombre, que a ti te interese, y te mandan la información, y Joaquín, y Frank, los Versas, y los Ventos 2018, los tenemos en otro punto de venta, tenemos un Vento, Comfortline, 2016, transmisión manual, de 169,000, pero si buscan Versas, o Ventos 2018, nos mandas el inbox, a la página de Hams Motors, con muchísimo gusto, te apoyamos, recuerda, entre todos los puntos de venta, estamos hablando de más de 5,000 autos disponibles, hay prácticamente de todo, traemos pantalla, volante multifuncional, freno de mano electrónico, la transmisión automática, los interiores en piel, perdón, viene también totalmente, eléctrico, para este Honda HR-V, si te interesa, nos dejas la palabra HR-V, o la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, la lista de todos los autos, que tenemos disponibles, y si tienes algún auto a la venta, bueno, también coméntanos, que auto tienes a la venta, con año, modelo, precio, y kilometraje, recuerda que el enganche es del 20%, hasta 60 mensualidades, 329,000 pesos, que serían aproximadamente, 66,000, 66,000 pesos, de enganche, para el Honda HR-V, hasta 60 mensualidades, y bueno, de la Renault Duster, tenemos en transmisión manual, de 155,000, o tenemos en transmisión automática, de este lado, si quieren ver las pickups, por dentro, nos comentan, saludos Julio, la GMC Terrain, ah bueno, déjame, te la paso rapidísimo, ahorita regresamos, mira, tenemos el Jetta de este lado, tenemos los Fiat, los Renault, este güey, también disponible, los Hyundai, los Attitude más bien, tenemos también, los Ford Focus, los Grand Caravans, la Ram 700, bueno, más Grand Caravans, en la parte de arriba, y la GMC Terrain, en las versiones Denali, también disponible, este 2017, te lo vas a poder llevar, con 28,000 kilómetros, de 399,000 pesos, 399,000, el enganche, serían aproximadamente, 80,000 pesos, hasta 60 mensualidades, y recuerda, tenemos pantalla, volante multifuncional, transmisión automática, los interiores en piel, bien también, totalmente eléctrico, y contamos también, con sistema de bocinas, de la marca Pioneer, cuenta también, con su quema coco, el teléfono de contacto, te lo pongo aquí, en la pantalla, te vas a poder comunicar, el 55, 63, 56, 34, 53, o nos dejas la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto, vamos a mostrar, la Gran Caravan, la tengo aquí, en la parte de enseguida, tenemos, 3 Gran Caravans disponibles, esta color plata, es la de 379,000 pesos, en 2019, damos un segundito, y te la pasamos, saludos, sexto, la CNP300, manda inbox, a la página, Hams Motors, cuando mostré, hace como 3, 4 días, además, creo que hoy vamos a mostrar, la CNP300, está pendiente de las transmisiones, en vivo, te invitamos a suscribirte, y también compartir, con tus amigos, si les está gustando el video, bueno, nos pueden apoyar con su like, y también compartiendo, con sus amigos, la Gran Caravan, viene de 2019, de 379,000 pesos, el enganche del 20%, recuerdas, un enganche 20%, hasta 60 mensualidades, y estaríamos hablando, de 60, más este, 16, 76,000 pesos, aproximadamente, de enganche, son camionetas, de 7 pasajeros, interiores en tela, modelos 2019, cuentan con transmisión automática, volante multifuncional, viene también, totalmente eléctrica, con aire acondicionado, si te interesa, te lo vas a poder llevar, con el enganche, desde el 20%, hay que comunicarse, por whatsapp, a los teléfonos, que tenemos, en la descripción del video, o también, si, para las personas, que nos dejaron la palabra inventaria, con su whatsapp de contacto, les mandan toda la información, salud David, los Audis S3, ya se vendieron, se vendió como en 500,000 pesos, si recuerdo bien, el S3, pero hay que volver a esperar, que nos lleguen, no me acuerdo si era S3, o RS3, ah no me acuerdo, pero bueno, si buscas un S3, mándense el inbox, con muchísimo gusto, lo revisamos, terminando la transmisión en vivo, y recuerda, autos para plataforma digital, Ford Focus 2014, de 189,000, el Sonic 2017, de 179,000 pesos, y tenemos también, la Renault Duster 2018, de 219,000 pesos, 219,000, Ford Lovo Alex, no tenemos por el momento disponible, se acaba de vender la última blindada, pero este, tenemos la Ram, si te interesa, tenemos Ram Laramie, en la parte de arriba, tenemos la Ram en la parte de arriba, la Ram 700, buenos lados, 1500 Laramie, la Ram 700, Volkswagen Amarok, y la Ram 1500, con tumbaburros, disponibles, autos, turbodiesel, solamente de la marca de Volkswagen, de Audi, la verdad no nos llegan, de Audi, no nos llegan a la turbodiesel, bueno no he visto disponibles, más bien, pero bueno, mandame, ah te comentaba, también para plataforma digital, este es de los más económicos, 2013, de 129,000 pesos, con 73,000 kilómetros, 129,000 pesos, saludos David, los SEA Divisas, eso los voy a mostrar, hijo, a cuando vamos a mostrar SEA Divisas, no sé, pero creo que quedan versiones FR, y también SEA Divisas, en versiones, ayer subieron un Excel, pero no sé si todavía está disponible, pero bueno, mándame inbox y lo revisamos, el Volkswagen Jetta, viene de la versión Sport, de 275,000 pesos, recuerden, pueden revisar la página web, hamsmotors.com, ahí tenemos la lista, de todos los autos, que están disponibles, y el Jetta Sport, con quemacocos piel, 2018, 43,000 kilómetros, 275,000 pesos, 275,000, el enganche del 20%, 60 mensualidades, y te comentaba, este, lo tenemos aproximadamente, con 40, más 15, 55,000 pesos de enganche, vas a encontrar también, el Renault Esteway, 2018, digo 2014, perdón, de 129,000 pesos, 129,000, por si tienen algún presupuesto, nos comentan, con muchísimo gusto, les compartimos, la lista de autos, que tenemos disponibles, el teléfono de contacto, déjame, te lo pongo aquí en la pantalla, recuerda, que los tienes, en la descripción del video, también, está el financiamiento, y cuánto es del enganche, 20% de enganche, 60 mensualidades, para solicitar cotizaciones, hay que comunicarse, por WhatsApp, recuerda, que tenemos, las promociones, para autos nuevos, también disponibles, o nos pueden dejar, la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, y en un momento, un asesor, les manda también, toda la información, déjame, te paso los autos, que tenemos en la parte de atrás, ahí voy para las pickups, que tenemos en la parte de arriba, también, les podemos tomar su autocuenta, recuerden, que hay que generar una cita, por WhatsApp, para realizar las pruebas de manejo, o también, este, si nos dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, en un momento, un asesor, les manda, toda la información, tenemos el Nissan Mars, versiones RSR, de 2017, de 189, mil pesos, 189, mil, el enganche aproximado, serían 38 mil pesos, aproximadamente, de enganche, modelo 2017, con 60 y que, 69 mil kilómetros, si, 189 mil, para Nissan Mars, en las versiones SR disponible, el Volkswagen Beetle, viene Sport, 2014, 78 mil kilómetros, de 189 mil pesos, saludos Nando, SEA de León, tenemos las versiones FR, los Cupra, ya se vendieron, normalmente nos llegan Cupra 2019, Cupra 2020, pero, ya se acaban de vender, se vendió también la Ateca Cupra, pero bueno, otro Nissan Mars, 2013, de 119 mil pesos, recuerda, este es el más económico, que tenemos en este punto de venta, el teléfono de contacto, 55 63 56, 34 53, lo tienes en la descripción del video, o para las personas, que nos dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, les mandamos también, toda la información, recuerden que están conectados, los asesores, aquí en la transmisión en vivo, y te recordamos, que también tenemos promociones, para autos nuevos, tenemos tasas preferenciales, para autos nuevos, del 9.99%, ahí voy a la parte de arriba, para mostrarte las pickups, tenemos los Fiat, este Fiat, por ejemplo, color morado, 2017, la versión, este like, lo tenemos en 139 mil pesos, con el enganche, el 20%, estaríamos hablando aproximadamente, de este 28 mil pesos, de enganche, hasta 60 mensualidades, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan también, toda la información, saludos Luis, tenemos 4 Chevrolet Aveos, George Chevrolet Tonics, y un Chevrolet Trax, también disponibles, los Aveos, los tenemos de 139 mil, de 179 mil pesos, o de 189 mil, tenemos 4 Chevrolet Aveos, disponibles, pero déjame, te muestro rapidísimo, las que metas pickups, y les recuerdo también, están conectados los asesores, si requieren mayores informes, pueden dejar la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, y en un momento, un asesor, les manda también, toda la información, o nos mandan el inbox, a la página de Facebook, de Hams Motors, con muchísimo gusto, los apoyamos, Julio, los Jeep Patriot, los tenemos en otro punto de venta, de Jeep, nos queda disponible, en seminos Jeep Compass, o tenemos nuevo, tenemos de nuevo, Jeep Compass, Jeep Wrangler, este, tenemos ahí varias opciones, de la marca de Jeep, en nuevos también disponibles, pero si la buscas en minuto, tenemos solamente, Jeep Compass, en este punto de venta, y la Ram 2500, versión LADAMY, 8 cilindros, 2017, de 649 mil pesos, si no tengo como comprar ingresos, por tener un crédito Jesús, si tenemos un plan, sin comprobar ingresos, y saludos, HSRC, la HRB, esa la tenemos disponible, dame un segundito, la HRB, no la traigo aquí, pero ahorita te consigo la información, ahorita bajamos para la HR, ah, ya la encontré, mira, HRB, viene en las versiones, este, Turing 2018, de 329 mil pesos, 329 mil, para el Honda HRB, y recuerda que en este punto de venta, es el enganche del 20%, hasta 60 mensualidades, y para la RAM LARAMY, traemos quemacoco, emblemas de LARAMY, viene con piel, doble cabina, 8 cilindros, pantalla, transmisión automática, y volante multifuncional, también disponible, el teléfono de contacto, recuerda que lo tienes en la descripción del video, por si te urge la información, este SER, te puedes comunicar directamente, al 55, 63 56 34 53, o dejar la palabra del auto que te gustó, con tu whatsapp de contacto, y en un momento un asesor, te manda también todos los detalles, recuerden también suscribirse, porque todos los días hay transmisiones en vivo, de diferentes puntos de venta, la tenemos también con su doble escape, sensores de proximidad, cámara de reversa, y viene 4x4 disponible, para los que buscan pickups, los vas a encontrar el día de hoy, aquí en Ecatepec Automotriz, sobre Villa Morelos, número 160, frente al Home Depot, como referencia, y te recuerdo, 20% de enganche, 60 mensualidades, 3 años de garantía, y también bueno, pueden tomar tu vehículo a cuenta, déjame te paso rapidísimo, la RAM 700, esta la tenemos disponible, el RAM 700, lo vas a encontrar en el modelo, cabina regular, y la tenemos 2017, de 179 mil pesos, 179 mil, para el RAM 700 disponible, recuerda también, que tenemos algunas promociones, para autos nuevos, tenemos autos nuevos, que puedes escoger la promoción, de empezar a pagar hasta noviembre, hasta noviembre, tenemos promociones para autos nuevos, que pueden empezar a pagar, hasta noviembre, pero bueno, tenemos vidrios eléctricos, interiores en tela, transmisión manual, cabina regular, también disponible, con el enganche del 20%, y saldos, es lo mínimo de enganche, el 20% es lo mínimo de enganche, puedes dar hasta máximo, creo que para poder financiar, creo que máximo, te permiten el 80, 80, 85, 80%, 80% te permiten, para el plan de financiamiento, te puedes dar desde el 20, hasta el 80% de enganche, y te comentaba también, el Volkswagen Amarok, doble cabina, es una versión diésel, lo tenemos disponible, en el modelo 2016, te lo vas a poder llevar, en 279 mil pesos, 279 mil, para Volkswagen Amarok, disponible, si te interesa, comunícate por WhatsApp, te mandan también, toda la información, o la RAM, 1500 cabina regular, 2016, te lo vas a poder llevar, en 289 mil pesos, 289 mil, alguna duda, alguna otra pregunta, buscan algún auto en específico, coméntanos, con muchísimo gusto, te apoyamos, les recordamos, que están conectados, los asesores, aquí en la transmisión en vivo, para todas las personas, que dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, les mandan también, toda la información, o se pueden comunicar, directamente al WhatsApp, 55, 63, 56, 34 53, y en un momento, un asesor, te manda también, todos los detalles, y las Gran Caravan, recuerda que tenemos tres, esta es color blanco, versión SC, de 2019, te lo vas a poder llevar, en 409 mil pesos, 409 mil, para las Gran Caravan, también disponibles, pero bueno, vamos a la parte de abajo, rapidísimo, te comentaba, este, saludos, este Janely, que año es la color blanca, la color blanca, cual, la Volkswagen Amarok, esta la tenemos en, modelo diésel, 2016, de 279, mil pesos, o la Ramel 500, que viene regular, en color blanco, también 2016, de 289 mil, o las Gran Caravan, vienen modelos 2019, de Dodge Journey, déjame revisar, si tenemos seminuas disponible, tenemos Journey CRT, Journey SXT, y Journey de 7 pasajeros, las tenemos en 2016, 2017, y 2018, los Journey, de 329 mil, 359 mil, y de 279 mil pesos, los Dodge Journey, disponibles, saludos López, y no cuento con comprobante de ingresos, tenemos un plan, hay que comunicarse por Whatsapp, te mandan también toda la información, saludos Henry Ford, muy buenos días, nos encontramos el día de hoy, aquí en Ecatepec Automotriz, déjame te paso rapidísimo, la Honda HR-V, recuerda que son aproximadamente, 50 autos, seminuos disponibles, si requieren la lista de inventario, que traigo aquí a la mano, nos pueden dejarla para el inventario, con su Whatsapp de contacto, o se comunican por Whatsapp, a los teléfonos, que tenemos aquí, en la descripción del video, también les recordamos, que los autos cuentan, con 3 años de garantía, saludos Eduardo, la RAM color gris, es la versión Laramy 2017, y lo tenemos en 649 mil pesos, 649 mil, la RAM, saludos Santos, yo busco el más económico, que tengas en existencia, lo tenemos disponible, en 119 mil pesos, en este punto de venta, y recuerda que el plan de financiamiento, va con enganche del 20%, hasta 60 mensualidades, hasta 60 mensualidades, saludos José, tienes autos Coupé, ahorita en dos puertas, tenemos el Volkswagen Virol Sport, en 2014, el Volkswagen Virol, en las versiones Sport, y el HR-V, 329 mil pesos, en el modelo 2018, saludos Juan, en un momento, te mandamos la información, ahí voy para el Volkswagen Virol, tenemos Jetta Sport, tenemos Nissan Mars, tenemos el, este como se llama Mazda 3, lo tenemos también con este, la promoción, este lo tenemos, bueno tenemos un Mazda 2, también disponibles, el Mazda 3 2016, color azul, lo tenemos, el precio regular, 249 mil, en precio de promoción, 229 mil pesos, saludos Luis, 229 mil, que será un enganche aproximado, de 46 mil pesos, aproximadamente, de enganche Luis, si te interesa, es la versión Hash, viene con piel, quema cocos, transmisión automática, modo de manejo Sport, los faros en tiniebla, también disponibles, hay que comunicarse, al teléfono que tenemos, aquí en la pantalla, o también recuerda, nos puedes dejar la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto, o la palabra Mazda 3, con tu WhatsApp, y te mandamos también, todos los detalles, saludos Santos, si buscas algún auto en específico, coméntanos, con muchísimo gusto, te apoyamos, el Figo lo tenemos en 169 mil pesos, 2018, este es el más económico, de 119 mil pesos, en Nissan Mars, y el Volkswagen Beetle, lo tenemos en 2014, versiones Sport, 78 mil kilómetros, dos puertas, de 189 mil pesos, 189 mil, ahí lo tienes, alguna duda, alguna otra pregunta, buscas algún auto en específico, coméntanos, con muchísimo gusto, te apoyamos, y recuerda también, puedes visitar la página web, hamsmotors.com, los avalúos, se pueden hacer a domicilio, hay que, bueno, están dentro aquí de la zona, y también hay que generar una cita por WhatsApp, y les mandan toda la información, recuerda, este es el más económico, el Mars 2013, de 119 mil pesos, 119 mil, saludos Ignacio, saludos José Luis, en un momento te mandamos la información, y si les surge la información, bueno, comuníquense al teléfono, que tenemos aquí en la descripción, del video, te voy a pasar rapidísimo, el Nissan Mars, es el 2013, viene con 92 mil kilómetros, en 119 mil, viene también, este es el auto más económico, viene con interior y centela, transmisión manual, sistema de audio, con entrada para sí, contamos también con aire acondicional, volante, con controles de audio, y viene también, con sus vidrios eléctricos, 119 mil pesos, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan también, toda la información, el Mazda 2, ese lo tenemos, el Mazda 2 eTuring, no me lo trajeron para mostrarlo, pero es un Mazda 2 eTuring, déjame revisar, 2018, color rojo, de 209 mil pesos, 209 mil, para el Mazda 2, en las versiones eTuring, disponible, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan también, todos los detalles, si tienes el Renault Duster, de 155 mil, el Chevrolet Trax, de 209 mil pesos, el Ford Focus, también disponible, de este lado, tenemos Ford Figos, Ford Focus, este Ford Focus Sport, 2014, de 189 mil, tenemos Abeos, y los Chevrolet Sonics, también disponibles, tenemos dos Sonics, tenemos Sonics de 179 mil, y de 209 mil pesos, saludos Joaquín, muy buena tarde, y saludos Amasio, Amasio, tienes alguna Suburban, ayer mostré la Suburban, deja la palabra Suburban, con tu WhatsApp de contacto, recuerda, entre todos los puntos de venta, son más de 5 mil autos disponibles, los invitamos a suscribirse, a compartir las transmisiones en vivo, tenemos promociones para autos nuevos, en un momento voy a ir al área de nuevos, para pasarte las promociones, y el otro Renault Duster 2018, de 219 mil pesos, hay Suburban, acá en las Escalades, hay GMC Yukon, se busca de ese estilo, en pickups, en este punto de venta, recuerda, la Ram Laramie, la Ram 700, el Volkswagen Amarok, doble cabina, diésel, y la Ram 1500, también disponible, esa viene con tumba burros, en las versiones 1500, la Ram cabina regular, de este lado, tenemos el Volkswagen Jetta, y también vas a encontrar, de los más económicos, este para plataforma digital, lo tenemos, el Dodge Attitude GLS 2013, 73 mil kilómetros, de 129 mil pesos, 129 mil, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan también, toda la información, o el Volkswagen Jetta Sport, de 275 mil pesos, en 2018, 275 mil, o el Renault Staway, este color blanco, lo tenemos en 2014, de 129 mil pesos, déjame, te paso rapidísimo, el Volkswagen Jetta, recuerda, están conectados los asesores, aquí en la transmisión en vivo, para todas las personas, que dejaron la parada de inventario, con su WhatsApp de contacto, en un momento, un asesor les manda también, toda la información, o nos puedes mandar el inbox, a la página de Facebook, de Hams Motors, y con muchísimo gusto, te apoyamos, traemos transmisión automática, motor de 5 cilindros, interiores en piel, el sistema Star Stop, para encendido de vehículo, y viene también, totalmente eléctrico, y los rines, los rines, perdón, en aluminio, para las versiones Sport, si te interesa, que comunicarse por WhatsApp, a los teléfonos, es 55, 63, 56, 34, 53, y viene también, con tres años de garantía, los autos, recuerda que vienen con tres años de garantía, pero bueno, vamos a pasar al área de nuevos, para pasarte las promociones, les recuerdo, si les interesa algún auto semi nuevo, nos pueden dejar la parada de inventario, con su WhatsApp de contacto, en un momento, un asesor les manda también, toda la información, o si buscas algún auto en específico, nos puedes mandar el inbox, en la página de Facebook, de Hams Motors, con muchísimo gusto, los apoyamos, los comentarios, se están trabando un poquito, pero bueno, si nos dejan la parada de inventario, me mandan el inbox, a la página de Hams Motors, terminando la transmisión en vivo, les mandamos también, toda la información, acá tenéis otro de los Chevrolet Zabeos, este lo tenemos en 2018, de 179 mil pesos, el enganche, el 20%, antes estaremos hablando, que te lo puedes llegar con 36 mil pesos, de enganche, también les recuerdo, si tienen algún presupuesto, para algún vehículo, nos pueden comentar, oye, sabes que tengo, no sé, 30 mil pesos de enganche, que auto me puedo llevar, los podemos apoyar sin problema, pero bueno, vamos a continuar con el área de nuevos, acá tenemos, este, otras promociones disponibles, recuerda, la agencia CKTPEC Automotriz, sobre vía Morelos, número 160, aquí en el Estado de México, frente al Home Depot, aquí están, están conectados los asesores, en la transmisión en vivo, para todas las personas, que dejaron la parada de inventario, con su WhatsApp de contacto, les mandamos también, toda la información, recuerda, que tenemos promociones para Jeep, tenemos promociones, creo que no se alcanza a ver muy bien, la transmisión en vivo, pero bueno, tenemos la promoción, por ejemplo, para el Jeep Compass, este lo tenemos compra hoy, empieza a pagar en noviembre, más la comisión por apertura gratis, o puedes escoger el plan, de 30 meses sin intereses, para este Jeep Compass, recuerda, 30 meses sin intereses, es una, es del área de nuevos, si te interesa un auto nuevo, también te puedes comunicar directamente, al teléfono 55 55 0103 15, tenemos diferentes promociones, como las tasas preferenciales, algunos datos con meses sin intereses, y también otros, que puedes empezar a pagar, en noviembre, si te interesa el Jeep Compass, bueno, nos dejas la palabra Jeep Compass, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, ahí lo tienes, le puedes tomar un screenshot, o te puedes comunicar por WhatsApp, y te mandan también, toda la información, recuerden que las promociones, son durante el mes, hay que aprovechar las promociones, la Journey, bueno, ahorita no tenemos promoción para Journey, pero bueno, tenemos los Journeys de 5, de 7 pasajeros, si lo buscas en mi nueva, nos puedes dejar la palabra Journey, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, toda la información, los Jeeps, este viene con accesorios disponibles, aproximadamente, como en 1 millón, 290 mil pesos, aproximadamente el Jeep, por si te interesa, nos dejas la palabra Jeep, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también, las promociones, tenemos para este, mira, la tasa del 9.99%, y te regalamos la comisión, por apertura, más un descuento, de hasta 30 mil pesos, para el Jeep, en las versiones Renegade, recuerda que está para la versión Renegade, si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp, y te mandan también, este, todos los detalles, digo Rubicon, el Renegade, es el otro, perdón, si el Jeep Renegade, también lo tenemos, pero no me lo trajeron, tenemos Dodge Neon, y tenemos también este, tenemos el Neon, el Neon trae un bono de descuento también, y para el Fiat, tenemos el Fiat 1, la versión Mobi, con la tasa del 9.99%, o el bono de hasta 30 mil pesos, que si lo pagas de contado, bueno, te damos el bono hasta 30 mil, y si lo quieres en plan de financiamiento, te puedes ir por la tasa del 9.99%, y para el Dodge Attitude, ese también lo tenemos disponible, con la tasa, desde el 9.99%, o el bono de hasta 25 mil, recuerda que es un auto, que puedes utilizar para plataforma digital, por si te interesa, nos dejas la palabra Attitude, nuevo con tu WhatsApp de contacto, o te comunicas al teléfono, que tenemos en la descripción del video, les recordamos, que para todas las personas, que dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor, les manda toda la información, y para este RAM 700, la cabina regular, lo tenemos, aplican únicamente para la cabina regular, o también para la doble cabina, para la doble cabina, para la doble cabina también, en las versiones Adventure, lo tenemos, mira, compra hoy, y empieza a pagar en noviembre, más la comisión por apertura, de regalo, si te interesan los RAM 700, hay que comunicarse al teléfono, que tenemos aquí en la pantalla, 55 55 0103 15, y te mandan, toda la información, pero bueno, estas fueron algunas promociones, que tenemos aquí, en Ecatepec Automotriz, nos puedes seguir en Facebook, como Cráiler Ecatepec, o también como en Twitter, como EASA, en guión bajo Cráiler, si nos puedes seguir en las redes sociales, o también te puedes comunicar al WhatsApp, 55 55 0103 15, recuerden que son diferentes promociones, tenemos autos seminuevos, autos nuevos, y bueno, si les gustó la transmisión en vivo, denle like, compartan con sus amigos, no olviden suscribirse, y nos vemos más adelante, para más transmisiones en vivo, muchísimas gracias por su tiempo, les recuerdo, teléfono de contacto, lo tienes en la descripción del video, o si dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, les mando también toda la información, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, también le agradecemos a los asesores, que estuvieron conectados aquí en la transmisión en vivo, y si tienes algún auto a la venta, bueno, nos comentas que auto tienes a la venta, con año, modelo, precio, y kilometraje, muchísimas gracias por su tiempo, que pasen muy buen día, hasta luego.